Sí, la verdad que muy contento por este premio que recibimos según el voto de la sociedad de parte nuestra, yo como profesor tanto la gente que está acá como la comisión, la subcomisión de tenis la comisión del club, estamos todos muy agradecidos no cabe destacar que bueno, esto es más que mérito nuestro es mérito de todos los chicos que vienen, de los papás que confían así que bueno, muy contento por un loro, la verdad que hace muy bien esas cosas, así que bueno, agradecido Vienen trabajando siempre con amplios horarios, con muchos niveles no solamente con lo que es escuelita, sino también con los adultos proponiéndoles competencias, proponiéndoles actividades y bueno, todo eso está referido al buen desempeño que tiene aquí la escuelita Sí, la verdad que hoy lo que es el tenis acá tenemos alrededor de 100 alumnos, entre los chicos que vienen a jugar y la cantidad de alumnos, tanto adultos, escuelita, chicos que compiten y bueno, ya estamos un poco cerrando el año pero fue un año de mucha actividad chicos que han jugado a nivel nacional chicos que se han animado a jugar algunos zonales hemos desarrollado dos torneos en el club profesionales, torneos de zonales sub-10 nacionales, torneos internos para los adultos hemos hecho alrededor de 5 torneos justamente ahora estamos haciendo el máster para darle un sello también a lo que es la parte de adulto y bueno, ya más o menos planificando, analizando cómo arrancar el 2019 así que bueno, esperemos que seguir sumando gente es la idea, es el objetivo gracias a Dios estamos en proyecto de la cuarta cancha así que bueno, la idea es sumar seguir creciendo y bueno, están todo el mundo invitados los horarios siempre están a full yo estoy todo el día acá, arranco a la mañana termino siempre a la noche, muy tarde así que el que se quiera acercar por más que esté terminado el año ya estamos programando el 2019, como te dije recién así que bueno, cualquier cosa los espero a todos ¿Se va a hacer un parate, algunas vacaciones? ¿Es la idea? y después ya comenzar rápidamente el próximo año Bien, en diciembre lo que hacemos es trabajarlo prácticamente normal los chicos lo que hacen es una en las clases hacen un tipo de competencia no es una competencia sino que es como que desarrollan juegos todo el tiempo y después finalizamos con una hamburguesía entre todas las escuelitas que tenemos los chicos, los juveniles también los invitamos y bueno, diciembre, como te dije eso y después de enero se hace un cortecito un mini corte y ya la última semana de enero ya estamos prácticamente arrancando de nuevo con todas las pilas y bueno, los chicos que compiten a entrenar los adultos todos por ahí ya quieren arrancar porque extrañan para no perder el ritmo claro, para no perder así que bueno, es muy poquito lo que se corta pero bueno, siempre así viene un descanso para todos digamos así que bueno con todo esto da muchas pilas y muchas ganas para seguir y la verdad que sí por ahí cuando uno ve que año a año va creciendo es como una inyección para seguir para proyectar y bueno, uno es como que siempre no quiere parar de sumar gente digamos uno trabaja para eso y bueno como te dije hace un rato ojalá sigamos así año a año yo creo que como venimos trabajando lo vamos a lograr así que bueno esperemos que se dé todo exacto felicitaciones por el premio por el premier y también felicitaciones por la gente que se acerca a la institución para practicar esta decisión bueno, muchísimas gracias y bueno dejame agradecerle a todos ellos también por la confianza que le dan a uno y bueno sobre todo la gente que participa la subcomisión el club agradecerle a todos ellos